Música Estamos en el municipio de Confines Límites con el municipio del Páramo en Santander Sur Nos encontramos en los límites entre Confines Y el municipio del Páramo en Santander Estamos prácticamente a 40 minutos 40 minutos a una hora Del municipio de San Gil Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.